Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de Dragon Ball FighterZ, primero de la beta y voy a dejaros con un análisis muy muy sesudo que hice hace unos momentos en stream. Básicamente intenté jugar al juego, no se puede, están los servidores colapsados como era de esperar, es lógico y normal, es una beta. Ayer estuvo solamente jugando la gente de la reserva digital y por tanto había poquísimas personas. Hoy que somos miles, millones de personas, bueno quizá no millones pero sí cientos de miles intentando entrar, pues los servidores han craseado, han explotado y ya está. Pero vamos a ver un poquito qué pasó en el streaming de hace unos cuantos minutos o unas horas, según cuando veáis este vídeo. Tranquilos, es únicamente un vídeo así un poco de broma, lógicamente traeré combates en cuanto pueda jugar a la beta. Y nada más, por cierto, vais a notar que mi voz es distinta, no sé por qué el micrófono estaba como mal conectado o lo que sea y tenía una voz un poquito rara, la gente me bautizó como Darth Vader o como Mufasa, así que en fin, vais a ver un poquito la voz rara, creo que es divertido por lo menos, porque yo no me enteré hasta que pasaban como 20 minutos, estuve mirándolo y no me enteraba de qué ocurría. Y en fin, disfrutad del vídeo y del análisis, por supuesto, de Dragon Ball FighterZ Beta Menú 1.00. Y como digo, en cuanto pueda combatir en la beta, tendréis un vídeo aquí probando a Kid Buu, a Gohan y al resto de personajes disponibles en esta open beta. Pero claro, para eso tiene que funcionar. Venga, disfrutad de Mufasa, Darth Vader o quien queráis. ¡Adiós! ¡Muy saludos a todos, chavales! Bienvenidos a Dragon Ball FighterZ, por lo menos a su menú principal, porque parece que el juego no funciona. Vamos a intentar entrar en una partida. Esto únicamente es una prueba, ¿vale? Tranquilos, porque hoy vamos a jugar bastantes horas, por lo menos, si el servidor nos deja. Y... y eso, va a ser simplemente una prueba, voy a ver qué tal si funciona esto o si no funciona. Y luego haré un layout para tenerlo todo preparado, como hacemos en los E3, básicamente, ¿vale? Tener una pantalla de juego completo, una pantalla con el chat y con los comentarios. Así que de momento, posiblemente, a probar. Y... y ya está. ¿Qué le pasa a la voz? O sea, no entiendo nada. Es que no estoy escuchando a mí mismo, lógicamente. No puedo escucharme a mí mismo y a la vez escuchar vosotros. O sea, escuchar el juego. ¿Qué le pasa a la voz? ¿Tan rara está? No sé, tengo la voz de Darth Vader. ¿Pero qué dices, loco? O sea, si mi voz es la misma de siempre. What the fuck? Lucky, soy tu padre. ¿Pero qué me estáis contando? Vale, voy a escucharme, ¿vale? Dadme un segundo que me escucho, porque es que me está rayando muy fuerte, cabrón. Vamos a ver. ¿Qué cojones pasa conmigo? A ver. Escucharé duplicado, ¿vale? Porque si no, no me puedo escuchar a mí mismo. Dadme un segundo. Vamos a ver qué cojones para con mi puta voz. Vale, vale, vale. Acabo de escuchar porranísimo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando? No seré Mufasa. Ojalá fuera Mufasa, tío. Simba, todo lo que ve tus ojos es tuyo. No, todo lo que toca el sol o todo lo que me suena los cojones. En fin. ¿Qué está pasando con mi voz? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué el micrófono me está troleando? Me cago en la puta. Preparando red. No sé qué está preparando esto, ¿eh? De verdad. Igual está haciendo la red. Vamos, hilo a hilo, porque ya me dirás tú qué cojones pasa. Bueno, ya va poco tiempo, chicos. Pero tengamos paciencia. ¿Has jugado pruebas? Pues que me pongan uno de prueba. Yo con eso me conformo, ¿eh? No tengo un filtro de voz. Es cosa del micrófono, o sea. En serio. No tengo un filtro. Me estoy ocultando. No sé de quién, tío. No sé de quién me oculto. Me oculto de Blade. Soy un vampiro. Soy un vampiro de crepúsculo y me estoy ocultando de Blade, que viene a por mí. Entonces, así con esta voz así rara, no podré identificarme nunca. Habría más que ayer la beta únicamente para gente con pre-reservas, o sea, con la compra digital hecha. Y habría muy poca gente realmente. Entonces es muy fácil que funcione para ellos, pero que ahora que es una beta abierta para todo el mundo, si es para millones de personas, esto vaya como el culo. Es posible que sea eso. Lo cual me recuerda muchísimo cuando voy a Gamescom o a Barcelona Games World o lo que sea, que el primer día que es para tensa puedo jugarlo, me salga de los cojones a cualquier cosa. Pero el día siguiente, que se llevo de gente, es imposible tocar uno de los stamps de las consolas. Es imposible. De hecho, en Barcelona Games World estuve jugando el primer día. O sea, fui de 5 a 6, una hora nada más, y jugué como todo ese rato. Y el día siguiente fui por la mañana y me fui por la noche y jugué dos partidas. Porque es que está petadísimo. Y esto es lo mismo, solo que los servidores online son de prueba. Pues imaginaos. Deberían ampliar la beta, hombre. Es que justamente estos fallos son los que hacen que la beta tenga sentido. Es decir, que lo puedan solucionar de cara a que el juego final nos tenga. Y cuando compremos el 26, no nos encontremos con un juego que no funciona. La típica pota, haberse levantado hace 20 minutos después de una borrachera impresionante. No me emborracho, no bebo alcohol. Y me he levantado hace 50 minutos y no 20. Así que no puede ser eso. ¿Quién es un Paguela? ¿No es un Saiyan? Está fuera del meta. Mira, el tío Shen. Kerelin le mete un palizote a cualquier Saiyan. Solamente pasándonos en que tiene a C-18 como mujer. Solo con eso ya ha triunfado en la vida. ¿Para qué quiere tener superpoderes, transformarte en mono y tener el pelo rubio? Cuando no te ligas a un pibón como C-18. Para nada. O sea, Kerelin es el puto amo del universo conocido. Es la única persona capaz de tenerle al rabo a un robot y convertirla en ser humano. Solo digo eso. Así que es Dios. Kerelin no es calvo, ¿eh? Kerelin obviamente se afeita la cabeza. O sea, en GT tiene pelo. Pero como GT no es Kano, pues no cuenta. Por suerte. Porque vaya mierda el diseño del GT. Que das mis impresiones y tal. Hombre, vamos a ver. Yo te puedo dar mis impresiones para la beta. Va. Mira, el logo de Bandai Namco me gusta bastante. O sea, a nivel de diseño tiene tres colores y me gusta. El logo de Unreal 4 también está bien. En esta pantalla mola muchísimo como, por ejemplo, lo que pone pulsa cualquier botón. En el fondo tiene como una línea que va subiendo y bajando. Eso mola porque es como animado. Es como un GIF y está guay. O sea, 9 de 10. Y después la fuente que utiliza para poner pulsa cualquier botón. Y la fuente del copyright, del Bird Studios, Suecia, Toy Animation. No está mal. O sea, es bastante elegible. Tiene así como una sombra chula. Y me mola también el logo. Mola que ponga Dragon Ball FighterZ o Dragon Ball FighterZ. Que no queda claro, ¿sabes? No queda muy claro, pero está guay. Y mola que arriba ponga Open Beta 1.00EU. ¿Vale? Para que sepas que estás en la Unión Europea. Por si acaso no lo sabías. Y me mola que Open Beta esté junto, pero con mayúsculas en la O y la B. Es decir, ¿sabes que son dos palabras juntas? A pesar de que no espaciaron eso porque no quisieron. Vesión no tiene tilde, lo cual indica que está en inglés. Y 01.00. No sé qué significa porque no funciona. Entonces debería ser la 0.01 o 0.099. O sea, poner un 1 delante es como que funciona. Y no funciona. Entonces, de resto... Bueno, no puedo decir mucho más de la beta. Esta es la review que hago de la beta. ¿Vale? Es mi análisis concienciado de la beta. De hecho, si damos al botón... Fíjate que esta funciona. Es decir, puedes darle al botón y... Más directamente a esta pantalla. Empezar partida e ir a la PlayStation Store. Empezar partida es para empezar a ver un mensaje que no va a funcionar. Un mensaje de carga erróneo. E ir a PlayStation Store será para comprar el juego. Imagino. Pero no están dando los motivos para comprarlo porque no funciona. Entonces, creo que es un poco contradictorio. La verdad. Sería lógico que si funcionase dijera, es que voy a comprarlo ya. De salida de cabeza. Pero no funciona. Entonces, no puedo darle más nota. Leí un 4 sobre 10 a esto. Me mola, eso sí, que el empezar partida tenga... Cuando está marcado... Fijaos que tiene como un... Este de barrita naranja. Que tiene un degradado al final. Es decir, no es que cubra todo el... La tabla marrón esta. O la tabla gris. O lo que sea. Sino que acaba con un degradado. Esto requiere de talento, ¿eh? Requiere de bastante talento porque es complicado hacer esto. Si no sabéis desarrolladores de videojuegos... Créedme que es difícil. Y fijaos también en una cosa importante de esta beta. Para cerrar esta review. Que es que el seleccionar y confirmar de abajo no tapan el copyright. Lo cual está muy bien. Porque, quieras que no, están dándole valor. Le están dando importancia al equipo de desarrollo. Así que empieza la partida, venga. Fijaos que va rápido esto, ¿eh? Además, es un gif rápido. De dos frames. El arco de carga también está bien. Error, ¿ves? Digamos que siempre concluimos con el error al inceldezar la red. Lo cual está bien porque sabemos a dónde vamos. El día que funcione será como una película de M-Night Saiyan Island. O sea, será como... ¡Wow! Puede ser, o sea... Mind blowing, ¿sabes? Pero no. No pasa eso. Venga, pulsa aquí el botón. Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Porque creo que la segunda puede ser la vencida. Me gusta que atención tenga tilde aquí. En lugar de poner atención, pone atención. Preparando red, error. ¿Veis? O sea, no lo que promete. No lo que promete. Cualquier botón, empieza la partida y va a darnos otra vez lo que promete. Es decir, que no funcione. Preparando red. ¿Veis? Error. Ya está. O sea, a la tercera la vencida. Dragon Ball FighterZ. O sea, cualquier botón. ¿Sabes? O sea, son tan conscientes que pulsando cualquier botón no va a funcionar. Que no te indica pulsa X. No te indica pulsa Start. Pulsa R1. No, no. Cualquiera. Da igual. Ninguno va a hacer funcionar la beta. Con lo cual, pues lo mismo. O sea, es todo muy feliz y muy divertido. Así que ya está. Review finalizada. Nota de la beta abierta. De la Open Beta Version 0.100 EU. Un 9,5 sobre 10. Me falta que tenga un personaje de Dragon Ball 7. Pero de resto, vamos. 9,5. Que siga probando que te acaba de funcionar. Mira, ¿qué quieres que te diga? No voy a estar una hora haciendo esto. O sea, está bien un rato la risa. Ja, ja, ja. Tengo la rara. Ja, ja. Pero ya está. ¿Sabes? No va más que esto. Pero ¿por qué da que oírme? Si no he dicho nada raro. Voy a cambiar el micrófono. Vale. Voy a cambiar el micrófono. Porque me está rayando muchísimo. Vamos a ver. Micrófono. ¿Qué cojones pasa con el micrófono? ¿Tengo un filtro puesto? No tengo ningún filtro puesto. Está todo estandarizado. A ver. Configuración. Audio. El audio de la webcam está muy lejos. Pero mi voz es la misma, ¿verdad? Es la misma de siempre, pero lejos. Entiendo. O no se escucha la voz ahora. A ver. No puede mejorar porque está muy lejos. Voy a poner ahora el micrófono que tenía hace un momento. A ver si de repente... Funciona. A ver. A ver. He puesto el micrófono distinto, ¿vale? A ver. ¿Se escucha bien o se escucha otra vez mal? ¿Ahora se escucha mi voz de verdad? ¿Ya no soy Darth Vader? ¿Ya no soy... ¿Mufasa? ¿Ya no soy profundo? Cago en la puta. He perdido suscriptores. ¿Ya no soy erótico? Chicos, no funciona. Estamos por perdido el momento. Así que nada. Voy a hacer cosas de seres humanos y en un rato volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.